Hola, el día de hoy realizaremos el ejercicio 526 de Libra y Caliza que es el siguiente que nos pide calcular un coeficiente de difusión a partir de los siguientes datos utilizaremos una ley de Fick para las difusiones sólidas entonces nos pide que calculemos que el logaritmo natural de 1 por 10 a la menos 14 metros al cuadrado sobre segundo sea igual al logaritmo natural desde inicial menos la energía de activación que es 193.000 joules sobre mol sobre la constante de los gases que es joules sobre mol por kelvin por una temperatura de 1000 grados kelvin y eso nos da un coeficiente de difusión inicial de 1,22 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo ahora, para calcular el coeficiente de difusión que necesitamos calcular a 1200 grados kelvin utilizaremos la primera fórmula a partir de ella sabemos que el coeficiente de difusión va a ser igual a de inicial que va a ser 1,22 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo por el exponente de de los gases que están en joules sobre mol por kelvin por la temperatura que está en kelvin nos da un coeficiente de difusión de 4,79 por 10 a la menos 13 sobre segundo así se utiliza la segunda línea FIC para calcular la difusión en sólidos 4,899 por 10 a la menos 13 6,899 por 10 a la menos 13 porque grabamos a la profundidad Gracias.